Hola, desde el campichuelo. Hoy estamos aquí, al ladito de los ajos. Como vemos, van bien de momento y habíamos tenido un problema y es que se nos metían los gatos aquí y no hacían nada más que cagar al lado de los ajos. No sé por qué les gusta bastante cagar al lado de los ajos o porque hay tierra suelta o porque les atrae el olor o no sé por qué, pero cagan bastante al lado de los ajos. Entonces, el remedio que hemos encontrado y que funciona bastante bien es simplemente meter aquí, como vemos aquí, cortezas de naranja. Pueden ser de naranja o pueden ser de limón. Y entonces lo que hacemos es poner cada corteza de estas de naranja a unos 20, 30 centímetros, por ahí cada corteza. Como vemos, tengo ahí otras más viejas que puse, ahí están, que puse la semana pasada o hace 10 días o algo así. Y el caso es que funcionó muy bien. En el momento que puse las cortezas dejaron de entrar los gatos y a cagar. Así que os recomiendo este sistema para ahuyentar a los gatos. Bueno, eso es todo. Este vídeo de hoy es cortito. ¡Hasta luego!